Muy buenos días, mi gente. Domingo de Patak y Cajallero. Saben ustedes que una vez había un Osba. Osba que tenía mucho conocimiento en la vida, tenía muchos estudios, cuyo Osba no se entendía el por qué él, con tanta sabiduría y con tanto conocimiento, estaba pasando trabajo en este mundo. Ese Osba fue a mirarse a casa de Durumila. Durumila, donde Durumila le hizo el sorde y le vio este Ordon o Canaroso, donde Durumila le dijo que todo lo que estaba viviendo, lo estaba viviendo por su arrogancia y por el maltrato que él le hacía a su pueblo, cuyo Osba tenía que hacer sacrificio rápidamente con Hecho, para que Hecho lo ayudara y saliera de sus dificultades. Donde Durumila le aconsejó que él tenía que vivir o Canaroso en las tierras que fuimos a hacer lo que vimos, donde él tenía que llegar al siguiente pueblo y decir que no sabía nada y sacar su conocimiento cuando le pidieran una opinión. Osba se hizo rey en ese pueblo porque poco a poco, cuando alguien del pueblo necesitaba un consejo, él iba a casa de él y él le solucionaba porque para todo tenía respuesta. O Canaroso dice, Por más sabiduría que tengas y conocimiento que tengas, no puedes humillar a un pueblo porque solo te quedarás. Por eso Canaroso dice, en las tierras que fuimos a hacer lo que vimos, y rey te volverás. ¡Achétan, Iwanichu!